Dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Corazón, dolorosa pasión, misericordia de los ojos y del mundo entero, corazón. Jesucristo, con compromisación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Decide el mundo entero, por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Por el cielo, dolor, esa pasión, el misericordia del sol decide el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en piedad del sol decide el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en piedad del sol decide el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, en piedad del sol decide el mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, en piedad del sol decide el mundo entero. Amén.